En la vida yo he tenido mil amores Y les juro tan ninguno me quedé Jardinero, cultivaba lindas flores Que me dieron sus espinas con las cuales yo sangré En la vida yo contaba con amigos Pero todos me fallaron cuando los necesité Hacía un resumen, al final mi alma ya sabe Tanto tienes, tanto vales Esa es toda la verdad Y ahora ya sé lo que es amor Porque caro he pagado las caricias que me daban Y ahora ya sé quién me sigue En las buenas y en las malas Sin ponerme condición Ahora ya sé que hay que ser De una cuna dorada Y vivir en buen ambiente Porque la gente Te abre las puertas Cuando creen a ciencia cierta Que les brinda el buen querer En la esquina de la vida Estoy parada Repasándome el capítulo final De ese drama El tanque y ostero que pasaba Pero luego averiguaba Y él vivía mejor que yo Y ya no me importa saber que la naturaleza juega adverso con los hombres y sé De la flor deshojada que aunque estaba marchitada la llevaron al altar Y todo, todo se reducirá cuando caiga el telón al final de la comedia Siete por cuatro por tres de ancho las medidas de la fosa puertas de la eternidad Y en la tumba solo queda el esqueleto que no habla pero dice toda, toda la verdad